Así es señores, estoy mal acompañada finalmente por acá en la salita con Alexis y Tony y vamos a ver esos videos que están desatando las redes sociales. A ver entonces, si usted no los ha visto, acá se los presentamos. Son mayormente pues videos que hacen un poquito de risa, que le sacan el jajaja para que usted la pase bien esta mañana. Así que vamos a ver el primero. Ahí yo no vi letra de nada, descompone los números, la sumatoria de la niña está bien. El que está mal es el profesor que no puso la oración completa. A mí me encanta porque hay un perfecto uso Alexis de la lógica y el sentido común, la chiquilla va a ser muy inteligente Alexis y definitivamente sabe resolver el problema. Es más viva, es más viva. Ella se fue por lo sencillo, ella supo resolver su problema. 10 puntos para ella, 0 para el profesor. Como yo digo, bobo vivo. Si a usted le gustó este video, comenten arroba el ají de tu vida. También puede usted mandarnos el enlace de cualquier video que le haya gustado. O el video mismo también a nuestro inbox. Vamos a ver el siguiente video. ¿Qué está pasando? Espera, ¿eso se lo hicieron a quién, a un niño? A un adulto. ¿No te imaginas que tú hayas visto El exorcismo? ¿O cuál era el otro? El que el último fuera como 10. El que salían con cámara grabada de la casa. ¿Cuál es la película de terror en la que...? Y al día siguiente, en la madrugada, alguien se te pare para hacerte esa maldad. ¿Cuál es la película de terror? Actividad paranormal, exacto. Y tú te imaginas que tuviste actividad paranormal en la noche y se prepararon todos tus amigos, tus papás para hacerte esta maldad. O sea, difícil se puede parar la máquina. Cualquier película de terror en la que existe un rito, pues aplica esto. El caballero obviamente se despertó asustado. Vamos a ver el último video, a ver. ¿Qué te pasa que te miro afligida? Me duele la muela. ¿Qué muela te duele? Eh. ¿Qué te pasa que te miro afligida? Me duele la muela. ¿Qué muela te duele? Este es un poquito de humor negro. Este video como que espanta, pero a mucha gente le ha causado gracia. Si usted se está riendo en casa, ya sabe, creo que no va a robar la guía de tu vida y mande su video. Hace no puede tener 50 años si acaso. Y ya no tenía muelas. Ya no le quedaron muelas. Es lo que a mí me sorprende. La edad de la señora, la señora no estaba tan mayor. Ay, Dios mío, estoy espantada. Ese, me dio hasta aquí todo. Estoy espantada. Pero bueno, señores, ya saben que muela le duele a la señora. Y en caso usted tenga dolor de muela, por favor, no se la saque. Vamos entonces a un corte comercial y usted no se despegue, no se despegue.